de las facturas faltas que ha provocado la cárcel para el hijo del presidente Jimmy Morales. Julio Juárez, diputado acusado de ser el autor intelectual de la muerte de dos periodistas, dice ser inocente. Silvia Valdés, quien quedó suspendida de la presidencia de la corte, se aleja de las actividades públicas. Algunos aceptan sus culpas y otros las evaden. Ese es el tema de la noche, participa con el hashtag SF Mea Culpa. Vamos con el primer tema, la nota de Abdi Estrada y las canastas navideñas. Si he de pagar, señora juez, que sea yo, no mi hija, porque solo ella me hizo favor de enviar los correos. En la audiencia de primera declaración, lamentó la prisión de los tres sindicados en el caso Botín Registro de la Propiedad, tras la imputación del Ministerio Público, quien la señaló de cometer estafa. La jueza Silvia de León la ligó a proceso por el delito de caso especial de defraudación tributaria y con una multa de 10.000 quetzales quedó sin prisión. En tanto, su abogado defensor recordó que se dedica a la venta clandestina por no estar inscrita como pequeño contribuyente. También carece de patente de comercio, como lo señaló el Ministerio Público. Del Registro General de la Propiedad le indicaron los montos y fechas para las facturas, así como los procesos de licitación. En tanto, se declaró desconocer los procesos en los que participó. Bienvenidos a Sin Filtro, ya veía usted la nota, la declaración, la confesión de Abdi Estrada hoy en tribunales. Ella dice ser la responsable de haber pues operado esta venta de canastas navideñas que desembocó en la captura y la cárcel para José Manuel Morales, hijo del presidente Jimmy Morales y también de Samuel Morales, hermano del presidente. Ese es el primer tema de la noche, la etiqueta SF me da culpa. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estorro Zapeta y Filip Chicola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un argumento al misericordio, dirían algunos seguidores de redes sociales, la primera impresión de esta, de este reconocimiento, de reconocer que es la culpable, la responsable de haber operado toda esta venta y compra por parte del registro de la propiedad de estas canastas navideñas. ¿Se resuelve todo el tema con esto, Filip? Bueno, yo creo que en gran medida se avanza en uno de los grandes objetivos que tiene todo el proceso penal, que es la averiguación de la verdad. Realmente lo que el proceso penal, el proceso judicial busca, es averiguar la verdad de los acontecimientos de un hecho ilícito. Y un poco, como lo habíamos especulado hace un par de semanas, cuando se dio la la audiencia de del hijo del presidente y de su hermano, creo que se ratifica un poco la expectativa que nosotros teníamos con el testimonio que hoy da la señora Abdiestrada, porque ella lo que dice es, vean, a mí me contactan, me dice, mire, usted pudiera proveer las canastas, sí, y es la gente del registro la que le dice, va, mire, pues, para que usted pueda proveer las canastas, necesita, tráigase dos facturas, tráigase no sé cuántas licitaciones, cotizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que la maña que es haber hecho toda la, la, los artilugios para defraudar en el proceso de contratación, es la recomendación que el funcion, los funcionarios del registro le trasladan a la señora Estrada. Y la señora Estrada, entonces, lo que hace es pedirle al hijo del presidente que lo apoye en el proceso, busca los documentos, y el hijo del presidente le consigue las facturas falsas, hace las licitaciones falsas, y demás. Lo interesante de la, de la resolución de hoy, a mí me pareció muy interesante el argumento de la jueza Silvia de León, de por qué a la señora Estrada no la liga por el derecho de, por el delito de fraude, a diferencia de lo que pasó hace dos semanas con Sammy Morales y con el hijo del presidente. Y es interesante el criterio, porque ahí se ve el carácter formalista del derecho en Guatemala, y es, la jueza lo que dice es, vea, su nombre no me aparece en la investigación. El nombre que aparece en la investigación. Es Orellana. El de, primero el de su esposo, Orellana, porque el dinero fue a dar a las cuentas de él. Así es. Segundo nombre que me aparece es el de Sammy Morales, porque hay una hay una factura de la empresa de Sammy Morales y una cotización de la empresa de Sammy Morales. Y el tercer nombre que me aparece es el del señor José Manuel Morales, porque él hace las cotizaciones falsas, y él es el que consigue las facturas. Usted no. Pero ella reconoce que es la que está detrás, la que le dice al esposo, utiliza el correo de la hija, y bueno, pero daña a Samuel Morales. Ahí es donde se ve el carácter formalista. El formalismo quiere decir que no hay evidencia, o sea, prueba para decir, señora, usted fue, eso es lo que no tiene. Pero es que hay este argumento entonces de Abdi Estrada, ¿en qué queda? En una en un reconocimiento de haber impulsado o promovido una acción, pero que en lo formal los responsables están ahorita en la cárcel. Lo que pasa es que cuando se le imputa a Sammy Morales, a Sammy Morales le imputan, mire, usted dio una factura de su empresa por un servicio que no prestó, o sea, hay un acto fragulento. Señor José Manuel Morales, usted consiguió dos cotizaciones y consiguió una factura por un servicio que no prestó. Señor Otmar Sánchez, usted dio una factura por un servicio que no prestó. Y entonces cuando se construye el caso, está la factura, estos señores son representantes legales de la empresa, las cotizaciones falsas que presentó el hijo del presidente están firmadas por él. Entonces, hay prueba documental que sustenta la prueba testimonial. En el caso de de abdiestrada, ahí es donde, por eso les digo, quieren ver un ejemplo de por qué la informalidad paga en este país, es un poco lo que pasó el día de hoy. Como ella no tenía una prueba, como ella no dio factura, como ella no dio la cotización, la juez dice, vean, yo sé que toda la narrativa me está contando que usted fue la que hizo la planificación. Pero usted no está en el juez. Pero yo en ningún documento me aparece su nombre, su empresa, sino los, las empresas y los documentos que sí están corroborados en el expediente son de esos señores, de usted no. Y por eso es que a ella no le dicta o no le liga a proceso por delito de fraude. Ahora, ¿esto debilita la posición de o la situación o ponen aprietos más a Samuel Morales, al señor Orellana, incluso al hijo del presidente? Mira, la evidencia va para ellos. Otra vez seguimos en el en la misma lógica. La evidencia va para ellos, no para la señora. Aquí, cuando uno escucha varias veces lo que ella dice, lo que ella confiesa, el en realidad es una mamá implorando por su hija. Y implorar, rogar en un proceso legal. Pues la la Danielita llegó a implorar, o no. Sí, que no quería pasar su vida. Sí, que no su vida, que ya todavía era joven, que no sé qué, que muchos han llegado a implorar. El otro llegó con Toy Biblia a implorar también ahí en la en la primera declaración y todos mencionan a Dios. Bueno, pero ella está implorando. Vamos a ver. Pongamos el siguiente caso, porque aquí es donde es el inverso. Pongámoslo, es el reverso, el del diputado acusado de ser el autor intelectual de el asesinato de dos periodistas. Ahí hay prueba. Ahí hay ahí hay un soporte, ahí la la evidencia apunta hacia él. Pero otra vez vamos al sistema, al sistema positivo que tiene que haber prueba científica. El acusador tiene que formar un caso a partir de la prueba. Y ella, mira, ella puede gritar a todos los vientos que es la culpable, pero en el sentido estricto no hay nada. Más que es la esposa de o la mamá de o la ex suegra de. ¿Y qué? Y pero eso no significa que que y pero ella misma está confesando que ella fue, digamos, la autora intelectual, pues, para ponerlo más de esta operación. De esta. Pero ¿qué pieza de de toda la evidencia la liga a ella al proceso? Bueno, ¿y qué dice la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP? Es muy interesante. El fiscal Francisco Sandoval dio una entrevista a Noticiero Guatevisión y esta es la postura del MP respecto a las declaraciones de Abdi Estrada. Buenas noches. En el proceso penal se debe tener claro que la responsabilidad penal es personalísima. En ese sentido, las conductas que en este caso fueron atribuidas a la señora Abdi Estrada y por las cuales fue vinculada al proceso penal por el tipo penal de casos especiales de defraudación tributaria son conductas totalmente distintas a las que constituyen los hechos concretos y justiciables por los cuales se vinculó al proceso tanto al señor Samuel Morales como a José Manuel Morales Marroquín. En otras palabras. Concreto. Esa es la palabra clave de lo que dijo el fiscal. Hecho concreto. Y el hecho concreto es el que tiene la evidencia, es el que tiene la factura, es el que tiene... Y no disminuye la responsabilidad de los otros actores que ya han estado en esta audiencia. No, porque por eso le digo, la razón por la que Sammy Morales es... Pero mira la decisión de la de la de la jueza. Y un poco de... De los acusados sino... Pero de ella sí. Es que un poco explicando el el argumento que decía el fiscal Sandoval. La razón por la que Sammy Morales quedó ligado a proceso por el delito de fraude es porque Sammy Morales dio una empresa, o perdón, una factura de su empresa, espectáculo se sea, que decía por servicio de desayuno, no sé qué más, la presenta al registro y recibe un pago. Pero ese... Esa transacción, ese servicio no se prestó. Entonces hay un acto fraudulento de prestar un documento fiscal, que es una factura, para cambio de un servicio no prestado. Es decir, sí se defraudó al Estado en ese sentido. José Manuel Morales está acusado del delito de fraude porque él no sólo facilita las las facturas de fulanos y menganos y de espectáculos, de plus espectáculos, sino que aparte él hace tres cotizaciones falsas. Simula las cotizaciones. Simula las cotizaciones para que en una de las de los concursos gane una una empresa determinada. Por eso les digo, ahí es donde se ve que la informalidad paga, porque haber hecho el documento falso y que José Manuel Morales pusiera su nombre, su número de teléfono y todo, lo coloca él en el expediente. La señora Abdi Estrada, en cambio, como ella no tenía empresa, no tenía sociedad, no no cotizó, no facturó, no, o sea, legalmente no existe. Pero mira, aquí ahorita te fuiste a los datos que puso el patojo en las facturas. Estamos hablando del caso de las facturas y la cotización simulada, que al final es la evidencia, pues, ese es el hecho concreto que dice el fiscal. Pero ya se percataron de cuáles son los números de teléfono que el patojo puso ahí. En el. En las facturas. En el membrete. En una, en una empresa X era su número de celular. En otra empresa, el número de la casa de quién es. No que eso vincule, o no sé, esa será una consideración. O deja una puerta abierta, una ventana abierta para, bueno, seguir investigando. Y hay que ver si esas simulaciones no se extendieron también a otras. A a a digamos a otros juegos. Eso fue de desayunos. Luego vienen canastas, que es lo que ella confiesa, lo de las canastas, ¿verdad? Eh pero hay que ver, a a habrá que ver. ¿Ustedes creen que este fue un acto excepcional? Una cosa que solo ocurrió dos o tres veces a lo más. Vean, yo vi la interrogatoria, la parte del interrogatorio cuando los fiscales y la delegada de CICIG interrogaron a a la señora Estrada, que por cierto, creo que el hecho de que ella haya declarado y sobre todo que sea que sea abierto al interrogatorio, pues ayudó en su causa, porque al final del día, ella terminó contribuyendo a la averiguación de la verdad, la ayudó. Y en una pregunta específica le decían, ¿usted alguna vez le había vendido al Estado? No. ¿Usted vendía canastas? No. Lo que pasa es que a mí una persona me preguntó si yo lo podía hacer y lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, por lo menos ella, como núcleo de del negocio, pareciera que esta fue la única ocasión en que en que participó este tipo de negocios. Habrá que ver las otras empresas, porque por ejemplo, el caso de fulanos y venganos, carnes, ensaladas, S.A., sí tenía otra relación de proveeduría con otras instituciones del Estado. Entonces, eso ya es algo que otras investigaciones tienen que... Eso va a ver. Aquí viene la pregunta de ¿y quién recogió los cheques? A nombre de a qué cuentas se depositaron. Según la investigación de lo que recuerdo la semana pasada, era un cheque entró a fulanos y venganos, otro cheque entró a plus y espectáculos, ambas empresas dedujeron el pago de impuestos y se lo trasladan al señor Orellana, el esposo de la señora Estrada, y por eso es que a él lo acusan de fraude y de lavado de dinero. Y en su momento, por lo cual el Ministerio Público le quería acusar de lavado de dinero, porque él o sea, él termina canalizando los recursos que... O sea, ahí van a parar. Que se sustrajeron derivado de una transacción por la cual se presentaron facturas por servicios no prestados. Solo un último dato. Abdi Straff no quedó completamente fuera de... No, no, no. Ella quedó ligada a proceso por el delito de caso especial de defraudación tributaria. ¿Por qué se le tipificó ese delito? Porque en el razonamiento de la juez, la señora Estrada, lo que sí hizo fue prestar un servicio sin tener la documentación fiscal en orden. Claro. Entonces, ella incurrió en un delito tributario, porque ella no le canceló al fisco los impuestos... De ley. Que debió haber cancelado. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Esa es la etiqueta SF. Mea culpa. Regresamos con más declaraciones de Abdi Estrada. Vamos a seguir escuchando qué dice Abdi Estrada y cómo argumenta o justifica lo que sucedió y que arrastró a la cárcel, a los morales. Volvemos luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!